Miguel, sabes que la vi, por casualidad, yo estaba en el bar, la vi al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me dijo que no, que otra vez será, que otra vez será, que no amanece, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, que aún navega en mis labios, el sabor de tu boca, cada chica que pase, con un libro en la mano, la llamaré por tu nombre, pa' bailar este mambo tu cuerpo mi amor, tu cuerpo, parimambo que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu tu pelo, como olvidar tu aroma, que aún navega en mis labios, el sabor de tu boca, cada chica que pase, con un libro en la mano, la llamaré por tu nombre, pa' bailar este mambo tu cuerpo mi amor, tu cuerpo todavía sigo en el bar esperando que regreses mi amor siempre estaré aquí, esperando que regreses mi amor siempre estaré aquí, esperando que regreses mi amor siempre estaré aquí, esperando que regreses mi amor